Para arriba del animal, los que me gustan a mí. Al que no le gusten, ese es su problema. A mí, estos son los que me gustan. Con los que he cogido más de 600, casi 700 palomas, desde que los tengo hace 12 años. No he cambiado de línea y no tengo más ni pinga aquí de otra línea. No critico las líneas de nadie. Pero estas son las que me gustan a mí, con los que he tenido resultados. Y soy más palomero y tengo más cojones en esto, porque yo si los pongo con tres meses, el que me conoce a mí, sabe que yo si los pongo con tres meses. Pero viendo qué hace, este tinito, esta es con sanguíneo motiado, pueden ver que hay motiadita. Y este es más con sanguíneo que ella todavía, porque es este hijo del pinto, que es un gosanguíneo motiado, con la descalificadora que es hija de motiado. Ya estos pichones los tengo vendidos en 500 pesos, nada más que ya puedan darle comida. Porque como viene el gavilán ahora, no los puedo volar. Pero vuelvo y repito, para arriba del animal, el que le pone el culo mal a la gente. Ese palomo desde que llegó aquí, más nunca se ha hablado del Capone. Y de los que hablan es, porque se pasan el día en la putería tirándole a las palomas estas y en esa mariconería. Ya más nada, porque como palomero no tienen historia en ninguna parte, ni aquí, ni en Cuba, ni en ninguna parte. Para que lo sepan. No me hagan hacer gastarme 500 pesos mandar a firmar unos billetitos a Cuba, de donde está la gente, para que vean que nunca fueron palomero en Cuba, ni aquí tampoco. Ok, para que lo sepan. Bueno, vuelvo y repito. Esto es para arriba del animal, el que le revienta el hígado a la gente. Eso lo vengo diciendo hace 12 años, desde que llegó aquí. Ah, como me ha dado billete. 22 lucas me he buscado con él. Y eso, que he regalado más de 60 pichones. Para que lo sepa. Eso sí, me han querido regalar una pila de pichones. Y yo no los acepto, porque yo los que me gustan son estos. Cuando me gusta el Capone, tengo billetes suficientes para comprarme todos los al Capone que hay en Jallalía. Si me gustan los de Artemisa, tengo billetes para comprarme todos los que me saquen la pinga de Artemisa. Entonces, no los compro, porque no es que no me... Que es que lo que me gustan son estos. Aparte, cuando cojones me han oído a mí criticando las líneas... Yo a los que critico son a los casqueros. Que son bastante, bastante. A los casqueros que vuelan en bando, como este, como el otro, que la recogen, la ponen a criar, la ponen a... Pero yo nunca he criticado ninguna línea. Yo quiero que alguien me diga, no, tú hablaste más de los peliratas. Yo no he hablado de los peliratas. Me regalaron una vez un pelirata. Pregúntale a Noelito si no estaba comiendo que satara aquel. Cosa que los míos no van a satar. ¿Qué hice? Se lo devolví al que me lo regaló. No lo quiso. Se lo cambié a Marlon por 250... Leí el palomo y los 150 pesos por el pinto hermano moteado. Pero ni me puse a criticar los peliratas, ni los alcalapones, ni los de Corría, ni los de nadie. Yo no critico a los palomones, yo critico a los casqueros. Y eso sí, vuelvo y repito, soy un cojonudo en esto. El que me conoce a mí sabe bien que yo sí los pongo con tres meses. Yo no creo en muy lugar ni creo en eso. Cuando no pueden volar, entonces sí los tranco. Pero mientras que pueden volar, yo no creo en eso. Y me los ponen a picarte los días. Ah, otra cosa. No hay un maricón aquí que pueda decir que me cogió a mí una paloma adulta. Pichoncito en el primer o segundo vuelo que se han perdido. Y la mayoría no aparecen porque se quedan con ellos. Los otros, la multa vale 100 baros. Cuando la de todo mundo aquí vale 20 pesos, la mía vale 100. No 100, el único que aquí ha pagado 700 pesos por una captura he sido yo. Una hija del animal que traje un huevo porque traje el palomo y estaba en Cuba. Así que no me resignen tanto. No, no me resignen tanto. Para que no se llevan, ya está bueno. Ay, pues tía, críen las que les guste de ustedes. Pero no se ganen, no se vengan a conocer como han hecho la pila de Caraguagua hasta aquí. Fajándose conmigo, fajándose con los otros porque no los conocía nadie aquí. Si yo me pongo a decir cuántos se han dado a conocer aquí, que no los conoce nadie, nadie los conocía. Se han conocido porque se han fajado conmigo. Después de coger palomas mías. Después de estar al lado mío a hablar que el animal es esto y que la tienen ligada con sus palomas y todas esas cosas. Se han fajado conmigo. Ahí es feo. Y entonces se han dado a conocer. ¿Tú sabes cuántos venían ahí a ver el Valle del Canal? Aquí no hay nadie que ha sacado a uno como el Valle del Canal. Y yo no le he dicho, el tuyo es lo mejor que el Valle del Canal. El Valle del Canal a la gente que me gustaba, a mí y el que más me gustaba. 86 palomas, 6 años robando ahí sin bajarlo, sin casquerismo y sin nada. Aquí no hay uno que haya hecho. Aquí todas las pilas de Garaguagua tienen 10 cajones arriba del techo porque las pilas morrongas esas seductoras no pueden. Sí, ahora sí te las voy a ofender la línea. Las morrongas esas seductoras no puedes ponerlas más de 45 minutos porque se tiran donde quiera y te las coges. A ti, al otro y al otro. Por eso tienen 10 cajones arriba del techo. No, los míos no. Los míos las tienen que meter aquí en el barco y tengo más palomas cogidas que todos ustedes juntos. Está bueno ya de comer pinga con esto. Están muy viejos, muy maricones, pero están en esta mariconería, chicos. Está bueno ya, chicos. Esto para arriba del animal ya están vendidos los dos pichones para que lo sepan. Y a lo mejor se los regalo porque no me hace falta el billete. No me hace falta. Yo no vivo de esto. Por eso es que yo no hago. Los videos míos son para joder a los casqueros, para criticarlos porque me pica que estoy el día entero aquí metido en mi casa. Echándome a mi tabaco aquí y todo y eso. Y no puedo palomear. No puedo palomear porque es como una banda, el otro recogiendo, el otro allá con cuatro lazos, el otro con cuatro lazos, poniendo picar y soltando banda. No hay un lazo porque las mías las pueden matar alante de mí ahí cuando estés yo mismo te la mato si quieres. La que se tire porque cuando venga para mi casa la mato yo. Otra cosa, las mías todas no salen buenas, pero sí salen muchas, buenísimas. De 10 salen por lo menos 7, 8, güey. Por lo menos dos super estés y los otros mejores que un muchos palomares. He dicho, caso cerrado. Vájense a cingar.